Y a esta hora nos trasladamos rápidamente a la provincia de García Rovira porque allí denuncian constantes casos de llamadas extorsivas. Justamente para ampliar este tema le preguntamos a esta hora a Pedro Manrique en Málaga. Pedro, buenas tardes. Usted le ha puesto la lupa a este caso. ¿Cuál es el actuar de los delincuentes para cometer estos delitos? Gracias. Buenas tardes. Así es. Pues bajo la modalidad de falso servicio y otras formas de estafa, ya son varias las personas extorsionadas en la provincia de García Rovira. Por esta razón el GAULA y el Ejército Nacional hicieron presencia en esta región para adelantar una campaña y evitar que las personas caigan en engaños. Llamadas donde se hacen pasar por miembros del ELN y aún miembros del Ejército, supuestamente coroneles, que piden ayudas para nuestros soldados o para las mismas alcaldías y piden plata. Por favor no caigan en estas actividades porque eso es una estafa. Por el afán de conseguir trabajo, varias mujeres han sido víctimas de los delincuentes quienes les ofrecen la oportunidad de laborar en la base militar del Ejército, pero antes deben consignar un dinero en una cuenta bancaria para sus respectivos exámenes médicos. Se me acercaron siete personas, mujeres, diciendo que venían por el trabajo de secretarias. Y yo les decía, no estoy contratando. Ay, ¿cómo así? Si yo ya consigné para los exámenes médicos. Entonces quiero hacer un llamado de atención a que por favor, ninguna empresa seria le va a pedir a usted dineros a cambio de darle un trabajo. Eso no es serio. Y estamos cayendo en estas estafas. Según las autoridades, los comerciantes también se han dejado engañar y han consignado grandes sumas de dinero. Por ello se invita a la comunidad a no caer en la trampa y denunciar para que se adelanten las respectivas investigaciones. Desde Málaga, Pedro Manrique para Oriente Noticias, estamos informando. Gracias.